Recibimos a visitantes hacia la provincia de Rionero y juntamos tres productos. El tren patagónico justamente que estamos transitando, el turismo enológico con lo que son los caminos del vino que muestran las bodegas turísticas que tiene la provincia y por último la gastronomía rionerina. Entonces estos tres productos hoy están siendo visibilizados para que diferentes turistas puedan conocer y hoy tenemos procedencia principalmente de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, promocionando estos productos maravillosos que tiene la provincia. La verdad que nos llena de orgullo, hemos hecho una degustación de vinos de nuestra provincia. Toda la gente de vinos y de platos por supuesto. Bueno, los pasajeros maravillados, nosotros también desde el tren. La verdad que es un orgullo para nosotros que esté la gente de turismo acompañándonos con esta excelente propuesta. Quedaron súper sorprendidos los pasajeros porque realmente no les dijimos nada. Quisimos darle la sorpresa una vez que estuvieron arriba del tren e invitarlos a esta degustación para ver que conozcan los productos de Rionero. Sobre todo me gustó la manera de presentar los productos y las explicaciones que nos da la señorita. Yo nunca había tenido una experiencia así, menos con vino. A pesar de que uno siempre vino así, toma en la comida. Pero me gustó mucho eso, la manera como... Con mi experiencia, 10 puntos, la verdad 10 puntos. Muy contento. La verdad que es la primera vez que estamos en el tren. Era una experiencia que queríamos vivir. Y en este contexto todavía lo hace aún más increíble. Y la verdad que es súper recomendable para todas las personas que todos conozcan, no solo el tren, sino también la provincia que tiene un montón de cosas como para ofrecernos. Como estamos recortiendo año tras año, provincia por provincia, bueno, quedaba esto pendiente. Entonces, investigando, llegamos a esto, lo que nos faltaba. Era el tren, famoso tren patagónico. Y anteriormente habíamos hecho el tren de la nube. Y con esto, bueno, la frutilla del postre, excelente. La verdad que fue una muy linda experiencia, muy buena recepción del público. Y es muy lindo que nosotros podamos poder darles a conocer nuestros exponentes porque vinieron personas de diferentes provincias. Y algunos no habían probado nunca nuestros vinos. Y pudimos no solamente dar a degustar, sino que poder explicarles todas las características que tenemos en la misma. Nosotros, la verdad que en Río Negro tenemos mucho valor porque tenemos muy buen caudal de agua. Tenemos sobre nuestra provincia, pasa el Río Negro. A la vez tenemos unos vientos que sanitizan nuestras uvas. Una buena amplitud térmica, muchas horas de sol. Y podemos conservar muy bien la acidez. O sea, nosotros dejamos que la planta pueda descansar a la noche con esta amplitud térmica que logramos. Y no solamente eso, sino que tenemos muchas viñas de ciclo corto que lo que se promueve en realidad es tener este tipo de vinificación para que no lo ataquen las heladas, que nosotros sufrimos a veces de helada y granizo, para que podamos tener unos muy buenos exponentes.